Panorama desalentador, columna de opinión de Rodrigo Javier Parada. El domingo pasado, luego de meses de incertidumbre, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela. En el tarjetón apareció en diez casillas la imagen de Nicolás Maduro y en las demás sus contendores. Según la autoridad electoral, eso se debió a que fue apoyado por igual número de partidos políticos, cuestión que supuestamente la ley permite. A pesar de esto, y aun cuando la contienda previa fue desigual, los conteos en mesa y los testigos electorales demuestran que el ganador absoluto fue Mundo González, representante de la oposición venezolana. Sin embargo, el denominado mejor sistema electoral falló, curiosamente, y los resultados fueron informados varias horas después, aun cuando las actas que contienen los resultados de las votaciones no han aparecido para acotejar la voluntad de los votantes. El día de las elecciones solo pudieron estar presentes amigos del gobierno venezolano, ya que otros veedores internacionales fueron inadmitidos o expulsados. Sorpresivamente, Timochenko, quien fuera el comandante de las FARC, fue uno de los observadores invitados. Un sujeto cuyas acciones generaron dolor y tristeza a poblaciones enteras, se convirtió de la noche a la mañana en el garante de la democracia, absurdo. Lo cierto de todo esto es que, a pesar de jugar con las cartas marcadas, el triunfo opositor fue abrumador. Tanto que, salvo algunos fieles simpatizantes del chavismo, la comunidad internacional entera pidió transparencia en el proceso electoral, poniendo en duda el triunfo de Maduro. El presidente Petro, que ha oficiado como embajador de Venezuela ante el mundo en múltiples oportunidades, sorprendió publicando ayer un trino en el que manifestó que, las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral pueden llevar a una profunda polarización violenta, y acto seguido pidió al gobierno venezolano permitir un escrutinio transparente. Todo esto mientras en el hermano país se detiene a los manifestantes y desde el Congreso se pide cárcel para María Corina Machado y para Edmundo González. El panorama es desalentador para todo el hemisferio. Si Maduro continúa su diatriba, va a aislarse de los demás países y las sanciones de los Estados Unidos van a ser cada vez más drásticas. Esto solo va a incrementar la migración de los venezolanos y el impacto en la economía será catastrófico. Todos estos factores constituyen ingredientes perfectos para un cocinar un conflicto civil, que lejos de solucionar la situación, va a empeorarla. Con más de 2.000 militares con grado de general, nada pinta bien para los vecinos.